No hay problema por el video Ya sabe, insulteme todo lo que quieras Yo estoy aumentando la estufa No creo que sea de Jesús ¡Vadá! ¡No lo digo! ¡Ay, pero! ¡Ay, ay, ay, ay! Y esto... la yutarra. Está bien. Lo que sí, Rose, después de esto no va a poder moverse demasiado. Lo que... por si se quiere dar algún... baseo, o... Tendrás que usar un fusil como muleta. Usaré un fusil como muleta. Eh, no. De hecho, he visto algo por aquí que le podría servir. Un segundo. La pala. La pala. La condenada. La pala. La pala. La pala. La pala. La pala. Y ya está. 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 de estar encocaísimos? Te lo dejas así, en plan comentario. Encocaís. Que sí, que sí. Ay, pero qué bueno. Hostia, es que no me esperaba, tío. Joder, pudimos caerte yo. Pero, pero, ¿por qué disparaste? Porque cuando vas a apuntar y de repente se te puso un NPC barra persona, te hace un ataque especial, que es barra eso. Sí, pero, pero si no le das a disparar, no se dispara la flecha. Pues no sé por qué te ha amutado, tío. Me quedo como las manos arriba, como, perdón. Bueno, de silencio, que yo ya estoy por aquí. Vale. Bienvenido al mundo de los vivos, Victor. Es relativo. Ciertamente. No preguntes, pero si le entendió por aquí. A ver, sé que siendo ella, que riendo no iba a ser. Pues bueno, no ha sido el gato. Eso está bien. Al menos no ha sido el puñito, no. Por cierto. ¿Ru, se ha quedado allí? Sí. Todo su bien. Pues sería lo propio. No dejarla sola, por si acaso. Sí, voy a cambiar de cabello, por si acaso. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos, Paz! ¡Vamos, Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!